Shalom. Una de las muchas facetas de la fiesta de Sukkot es la preparación para el invierno. No llueve mucho en esta zona subdesértica y cada gota de lluvia es muy bien recibida y está claro que hay que ganársela con nuestro esfuerzo. Así dice la Torah en el libro de Devarim capítulo 11. Pues la tierra a la que tú vas para heredarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido en que siembras tu semilla y riegas con tu pie como el jardín de hortalizas. La tierra a la que vosotros pasáis para heredarla es una tierra de montañas y de valles. Según la lluvia del cielo beberás agua. Una tierra que el Señor tu Dios la solicita. Siempre los ojos del Señor tu Dios están en ella desde el comienzo del año hasta el fin del año. Regar con el pie como hacen en Egipto tiene el sentido más peyorativo, el de hacer las cosas sin pensar, sin la cabeza, solamente con los pies. Mientras que en la tierra de Israel tenemos que usar la cabeza y el corazón puesto que los ojos del Creador están siempre pendientes de nuestro comportamiento para ver si nos merecemos la lluvia o no. El mandamiento de las cuatro especies, el Lulav, está precisamente para recordar que sólo la unión de todos nosotros en un solo manojo en manos del Creador es lo que mejor ayuda a que el invierno que se acerca sea lluvioso y provechoso. Hak Samead. Feliz fiesta de Sukkot.